Shai, 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 tira tu mano Shai, 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 has caído Brillarás por tus manos Mirar que tu vida no sea una doctrina Jamás pienses que es lo mejor que haces No culpe de amor, de todos los errores Que en aquece un hueco en la oscuridad Y shai, 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 dale una mano Shai, 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 has caído en un mundo de brilera Y no ni loco de brilera Y usted no te quiere Y tú, te liberarás sin ti Y tú, te liberarás sin ti He dicho a presentarles a nuestro guitarista Y tú, te liberarás sin ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!